bueno chavales nos vamos para Gijón, estoy preparando aquí un poco la maleta ahí está mi novia, ahí está mi perro y pues me estoy cogiendo la camisita de Willy Theon que es la primera vez que la vamos a estrenar, camisita de Valentino polo de la T-Max Granada y bueno me estoy cogiendo chander, pegatina Willy Theon, un trípode, gopro, chander y pues me voy a coger mi chaquetón y cosas así porque tiene pinta de que vaya a ver allí así que seguimos bueno chavales el furgón preparado ya están las motos cargadas y vamos a comenzar el viaje que nos vamos ya para arriba bueno chavales acabamos de pagar un peaje, a milardo el conductor nato que dice que va a conducir todo el camino llevamos por mitad camino y nos quedan cuatro horas y media, es pedazo de pateada de viaje y en cuatro horas y media estamos en Gijón y ya mañana empezaríamos con el entrenamiento y pues el domingo la carrera bueno chavales acabamos de llegar esto luego sale tío en youtube que el ave nos regaña vamos a ver un poco lo que es las instalaciones de aquí lo que es temperatura está de puta madre, no hace frío ahora mismo no hay lluvia pero se prevén lluvias para este fin de así que vamos a ver cómo va saliendo esto bueno chavales voy a enseñaros la caravana por dentro porque la verdad es que es una pasada la caravana que nos han dado aquí os enseño un poquito por fuera pero por dentro es lo guapo vamos para adentro chavales bueno chavales voy a enseñar un poquito lo que es la caravana por dentro vale aquí tenemos un poquito lo que es la cocina vale aquí tenemos una cama de aquí aquí un pequeño sofá un sillóncito para comer estas son las cosas del ave de la gopro estoy lleno de estanterías de estas para valorar las cosas esa es mi cama yo voy a dormir ahí aquí iría lo que es la caravana la parte de vehículo de conducción aquí tenemos una tele a ver aquí tenemos nuestra neverita muy bien nuestro congelador que viene equipado a full aquí tenemos el armario aquí por ejemplo tenemos el cuarto de baño y las cabatas parece como de Japón ahí la ducha que me voy a duchar ahora mismo y poco más chavales aquí tenemos otras dos camas que aquí duermen el Francis y el ave y poco más chavales esto está súper súper bien bueno chavales son las nueve y pico de la mañana se escucha ahí se escucha una pila del motor ya calentando estamos a sábado por la mañana hoy son las tandas altas de entrenamiento van a entrenar los grupos y pues me voy a espabilizar me voy a vestir que el ave me está esperando estoy solo en la caravana se han ido esta gente se han ido así que me voy a vestir y voy a buscar los que están en la carpa ya seguramente la caravana ¡Suscríbete! 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 Bueno chavales, hemos estado poniendo las motos fines, así que las motos ya están preparadas para salir a la tanda de entrenamiento, voy a comprar mi algo de comer porque estoy mal. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos chavales! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chavales, pues estamos a sábado por la noche, mañana la carrera ya y hoy he grabado un poquito lo que ha sido el entrenamiento, he grabado un poquito lo que es el M4, ya habéis visto y tal pero no he grabado lo que ha pasado después, lo que es la tarde y la noche porque no quería hacer este vídeo muy largo y tampoco hemos estado haciendo cosas más íntimas a lo menos de irnos por allá a comprar, de irnos a comer, a cenar y tal, entonces no he grabado nada de eso me estoy reservando el vídeo para mañana que la carrera mañana se va a liar bastante, hay probabilidad de que llueva, ojalá que no llueva, pero si llueve la carrera se hace y bueno, pues entonces, si estáis viendo este vídeo, pues ahora en un momentito veréis si llovió o no llovió, yo todavía no lo sé, mañana cuando me levante pues veréis si llueve o no llueve así que chavales, pues ya está, yo me voy a acostar ya en la caravana, estos se han quedado ahí en un bar, dándole que te pegue un poquito a lo que viene siendo la bebida energética para mañana ya sabéis vosotros, así que yo me voy a duchar, me voy a meter ahí en la cama y me voy a acostar, pues esto ya está la polla mañana, ya os digo, es la carrera, vamos a ver qué pasa, vamos a ver quién acaba en el podio así que ya está chavales, seguid viendo el vídeo, espero que os esté gustando todo esto, ¿vale chavales? ¡Chavales, rectifico! no se ve una polla, pero es que solo tenéis que escuchar eso es puta lluvia, tío ¡Dios! la que está cayendo, loco chavales, no preguntéis por qué, pero se pegó toda la noche de tormenta, que flipa, lloviendo, que flipa esta mañana a las 9 de la mañana, más una alarma y seguía tormenta, que flipa y medio dormido, he escuchado por ahí de fondo a la vez diciendo que a lo mejor la carrera no se hacía tal me he quedado dormido, ahora son las 11 de la mañana, de repente hay sol hay un sol que flipa, la carrera se va a hacer y yo me he quedado dormido y me acabo de despertar no he perdido nada, o sea que de las 9 a las 11 no ha pasado nada solo han hecho un entrenamiento, no me he perdido nada, así que vamos para allá que tenemos que grabar que la carrera empieza ya mismo bueno chavales, tenemos la GoPro ya puesta en la moto de David, que es el que va a correr al final la moto del avio no corre esta moto iba a correr, pero al final por una cosa o por otra no va a correr la moto del avio no va a correr vamos a tener esta en el circuito corriendo chavales estamos calentando, las motos están dando la vuelta de calentamiento y la carrera va a comenzar vamos a tener aquí... vamos a tener esta en ellas y ¡Vamos! ¡Buenísima! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.